Mi vida ha sido así, campesina, llevando, vivía con mi esposo, un jornalero, ganándose su día de trabajo, macheteando por ahí, y así levantamos a los hijos. A veces me tocaba de salir a pilar la librita de arroz de los vecinos para darles a mis hijos, alabarles para poderles sustento a mis hijos. Pero, le doy gracias a Dios por todo. Nosotros habíamos veces que no desayunamos, a veces. Siempre, una vez más que otra, nos he tocado a veces acostarnos sin comer, porque no tenemos. Pues la vida me cambió después del accidente bastante, bastantísimo. Pues yo vinía, el carro que iba aquí, se cerró bastante. Se cerró y en la curva no alcanzó a abrirse de mucho. Y chocamos con él de frente. Mi tío falleció en el momento. Mi hijo, la mano, el brazo izquierdo no le sirve, él no lo mueve. Y de este otro lado, aquí le metieron unos, unos clavos, una yo no sé qué. Y esto por aquí se le rompió y eso lo tiene así, y él no puede trabajar con esa mano. Bueno, en el brazo izquierdo, los médicos vieron que los tendones y los nervios se me habían arrancado. Que por esa cuestión entonces no sentía ni tenía movilidad. Aquí no tengo hueso en esta parte. Aquí se me hizo un hueco grande, pues también lleva el hueso. Acá tengo platinas metidas porque la clavícula también me la partí. Aquí el pie, gracias a Dios los pies estoy bien. Y un golpe en la cabeza que fue un trauma craniocefálico. Mijito no come, se acuesta sin comer con su hijo. La mujer también está enferma. La mujer sigue que, sufre que de atriti, atriti agudo, atriti yo no sé qué. También se posibilita en la cama que hay veces que tiene uno que bañarla, darle de comer. Porque ella no se puede movilizar. Mi hijo sufre mucho también, igual que yo. Yo sufro al ver mi hijo así. Uno ve que los hijos de uno necesitan tantas cosas y que uno es el... El cabeza hogar y no puede uno darle las cosas que necesitan, pues es bastante frustrante. Y sí, 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 yo que ellos me abandonan mucho, ¿por qué? Porque la verdad es... Es duro que uno no puede darle el auxilio que ellos necesitan. Pero sabe yo que tiene sus tres hijos, su esposa, y que mi hijo hay diez que no tiene ni para forzar ni ninguno de... Y yo no podré darle lo que yo no tengo. Siento que no hago nada, no estoy haciendo nada y que no sirvo para nada. Es bastante triste. Pero a veces miro a los niños y bueno. Ahí estamos, gracias a Dios. Salud. Entonces se ha sido el sueño mío toda la vida. De yo tener mi vivienda buena, que yo me sienta cómoda. Por ejemplo, si viene el invierno, que yo no esté pendiente, ahí se me mojó esto, se me está mojando esto, que viene el huracán, que viene eso. Y yo, con ese sobresalto, que eso me lo va a tirar encima de alguna cosa. No hay como la mamá, de verdad. Yo no tengo para para pagarle a mi mamá. Quiero que... Que se haya feliz, que sepa que vivió en una casita digna. Entonces, pienso que... Que está bien que en verdad las necesita, porque sé que las necesita.